¡Música! Estamos de vuelta, estamos de vuelta, así picadito, tuya y mía, como en la tanda de penales, ¿no? Era uno y uno, la tanda se disputó tres penales por cada uno, algunos se fueron, este, como en la primera tanda a más de uno, ¿no? Y otros usaron algunas otras herramientas también para ponerle picardía. Nos metemos de lleno en lo que fue el desafío entre Lucas Viana y Felipe Montaña, estos dos chiquilines de la Sub-15 que se enfrentaron, Zorrilla y Progreso en la final de Sub-15, y ahí participaron también con nosotros, los invitamos a compartir. Perfecto, luego del primer programa avanzamos, seguimos continuando y en esta oportunidad tenemos a dos participantes más y tenemos aquí a Luquitas Viana, el número 10 de Zorrilla. Buenas noches, Capos, gracias por tu presencia. Bueno, agradecerte a vos, buenas noches, creo que toca agradecerte por invitarme y hacer esto que une la barra ahí y estamos acá todos juntos, que no hay color, es solo por una cosa que es el fútbol y está, agradecerte a vos y nada. Excelente, acá tenemos a Felipe Montaña, campeón con Progreso en Sub-15, capo, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, el gusto es mío, agradecerte por la invitación y como dijo Lucas, estamos a divertirnos acá. Excelente, y si venimos a divertirnos entonces vamos justamente a eso, pasamos al escenario y a la tanda de penales. Alá, Lucas del Silbato. Bueno, bueno, va a arrancar Lucas Viana para el primer penal de la noche, abajo, cruzado. Quitas Viana, desde la pena máxima, mete el primero en su cuenta personal. Va también ahora Montaña, izquierdo, pierna zurda, los zurdos por lo general la cruzan, dice, no, vamos a ver. Ahí va, Montaña, la cruzó adentro. El arquero no salió ni en la foto. Y ahora va Luquitas Viana por el segundo penal. En su cuenta personal, 1 a 1, indica el tanteador de los penales. Ahí va Viana, se adelanta, abajo, al mismo palo de hoy, pero... Y Marra, su segundo penal, y tiene ahora Felipe Montaña la posibilidad de ponerse arriba en el marcador en su segundo penal. Para igualar la serie de penales. Ahí va, Montaña, tranquilo, arriba, al medio. Tiró el manotazo, pero no llegó. Tiró el guardameta, Pereira, y ahora va Lucas en su tercer penal para convertir e igualar, pero la posibilidad la va a tener Montaña sobre el final. Si Marra, Lucas, se terminaría aquí. Va Carrera, Viana, adentro. Oh, pero te rebota en el muslo derecho de Pereira, pero después, acompañado por la suerte del horizontal, igualó la serie en goles. Y ahora Montaña va de pierna derecha para cancherear en su último penal. Ahí va, Felipe Montaña, ¡ay, la picó, la picó! Y adentro, y cerró la serie, y con esa genialidad de Montaña pasa a la siguiente fase. Cuánta calidad, por el amor de Dios. Vieron la última de Montaña, de pierna derecha, la picó. Increíble, Montaña, llevando la gente a la locura, al delirio. Felipe Montaña, entonces, que avanzaba. Vamos a la otra tanda de penales que tuvo como protagonistas a Emiliano Castillo y Gustavo Jiménez. Dos grandes amigos nuestros y amigos en comunes, también entre ellos, defendiendo en algún año que otro la camiseta del Club Juan Zorrilla de San Martín. Vamos a la tanda de penales. Seguimos adelante, entonces, ¿no? Y tenemos el placer de recibir a grandes jugadores, a grandes amigos. Y en esta oportunidad vienen dos grandes amigos, dos grandes del fútbol. Tenemos de este lado a Emiliano Castillo. Gracias, Genio, por participar con nosotros. Por favor, es un gusto compartir con el cabeza, con los gurises que están también. Va a ser un rato lindo. Excelente, la idea es divertirse. Acá tenemos a El Tavo, ¿eh? ¿Cómo estamos, Tavo? Un gusto saludarte. Bien, bien, bien. Un gusto también participar. Vamos a divertirnos, ¿no? Que a eso venimos. A la tanda de penales, tres para cada uno. Y ahí, a pasar a la siguiente fase. Muy bien, muy bien. Vamos para adelante. ¿Pronto? Pronto. Excelente, pasamos entonces a la tanda de penales. Bueno, todo pronto, entonces, para arrancar. Va a arrancar El Tavo Jiménez para el primer penal de la noche. En esta ocasión, Bruno Quevedo en el arco. Se mueve para un lado, para el otro. Jiménez, adentro. El Tavo Jiménez. Su último año futbolístico y el último año del fútbol de Artigas participó en San Eugenio Bá Castillo Emiliano. Para su primer penal de la noche. Abajo, rasante, cruzado. Como los zurdos. El remate de Castillo. El primero, uno a uno, va el segundo penal ahora de Jiménez. Cinco pasos sobre el balón. Fuerte, asegurando el penal al medio. Dejando sin oportunidad a Quevedo. Ahí Castillo dice, no lo estás perdonando. Va Castillo para igualar la serie. La carrera también como para matarlo, eh. Va Castillo abajo. Contra el palo en esta Quevedo no salió ni en la foto. Dos a dos. Si mantienen así, nos vamos hasta las once de la noche patiando penales. Vamos a ver ahora. El tercero. De Jiménez. Ahí Castillo intenta incomodarlo. Incomodarlo a Jiménez. Quevedo casi la saca con el botín izquierdo. Pero el tercero fue adentro y ahora Emiliano tiene la presión de igualar la serie. El tercero de Emiliano y va adentro. Entre los tres penales de Emiliano fueron rasantes contra el palo izquierdo del guardameta Quevedo. Ahora vamos a la serie de uno. Va a arrancar. Va a patear Jiménez la serie de uno al ángulo. La colgó Jiménez. Y va Castillo ahora también para la serie de uno. Si lo marra, pasa a la siguiente fase Jiménez. Y va en la serie de uno. Ah, y no cambió nunca el penal, pero en esta oportunidad. El balón se va afuera y Jiménez sigue avanzando en la tanda de penales. Ahí estaban el 10 y el 8 de Zorrilla en aquella época. Se juntaban y hacían estragos. Emiliano Castillo y el tejito Jiménez regalándonos también su participación. Nos metemos en el otro desafío que tuvo como protagonistas a Gastón Vázquez y Axel González. Otros dos juveniles también participando y disfrutando con nosotros. Perfecto. Seguimos entonces con los protagonistas. Acá tenemos a Axel González. Axel, siempre con la verde. Sí, de pirata siempre. Gracias por venir. De nada. Bueno, acá tenemos también a Gastón, que está ansioso. Gastón quiere patear penales. Está bien. Gastón vino a patear penales. No hay mucho de hablar, ¿no? No hablo, no hablo. Bueno, entonces nos metemos rápidamente ya en la tanda de penales. Va a arrancar Gastón entonces la serie. Para su primer penal, adentro. Guardameta que se fue hacia su punta izquierda. Primero de Gastón adentro, entonces ahora va Axel González. Para abrir su penal. Y va Axel. Poca carrera. El BNK es un palo derecho. Ahora sí. Se queda con el primer penal de González. Y va Gastón Vázquez para su segundo penal. Y ampliar el marcador. Pero está Pereira ahí que está calentando sus motores. Y va para ahogar ahora el gol de Vázquez. El penal de Vázquez. Ahí va Vázquez al medio. Y ahí está. El BNR. Que vuelve a atajar un penal más en la noche. Ahora están dos penales para Gastón. Gastón, uno adentro, uno para Axel. Que lo marró. Y va por el segundo a igualar la serie. Ahí va González. Y ahora sí. Adentro. El segundo de Axel igualando la serie en uno. Llegamos al último penal de la serie. Tercer penal de Gastón. Le convirtió uno. Va Gastón al medio. Asegurando el remate. Poniendo ahora la presión para Axel que debe convertir para llevar la serie a uno. Si lo marra, Gastón pasará a la siguiente fase. Ahí va González. Y el BN arriba con el brazo derecho. Y pasa en esta ocasión entonces Gastón a la siguiente fase. Y de esta manera vamos a otra pausa cortita. Te adelantamos que vamos a tener la participación especial desde México del futbolista artiguense William Ferreira. Que vuelve a jugar de manera oficial. No te muevas. Después de la pausa seguimos con más Gol a Gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!